El caso de la maravilla musical de México, emblemático, esto se llama, esto se llama como La orquesta Ven mujer, quiero decirte que tu amor, es fugaz e inseguro, como el agua en las manos que se va Yo te doy, todo el amor que puede dar, un hombre que se enamoro, pero tu no comprendes mi pasión Este amor, que yo siento por ti mujer, algún día se terminará, y ni te darás cuenta, ya verás Hoy tendrás, toda la oportunidad, de quererme como yo a ti, tu sabes y desprecias mi corazón Yo solo quiero darte todo lo hermoso y bello del amor, y que este momento, nunca se te olvide Conmigo Y conmigo Te quiero Agua fría Bonito Este amor, que yo siento por ti mujer, algún día se terminará, y ni te darás cuenta, ya verás Y sabrás, y sabrás, que la vida te enseña hoy, que te puedo amar sin reservar, pero rogar, jamás Y otra vez Producciones J.R. Al Internacional Jesse Vásquez Este amor, que yo siento por ti mujer, algún día se terminará, y ni te darás cuenta, ya verás Y sabrás, y sabrás, que la vida te enseña hoy, que te puedo amar sin reservar, pero rogar, jamás Seguimos bailando